Bien, aquí lo que vamos a hacer va a ser un movimiento muy simple. Lo primero que vamos a crear... Un hostig, que bueno, no me sale el nombre. Le damos aquí, Asset Store. Aquí, lo tengo yo aquí. Y el de abajo, este el verde. Bien, ahora nos queda importarlo a nuestro juego. Es muy fácil esto. Lo importamos. Ya lo tendremos aquí importado. Ahora vamos a crear un canvas. Y al canvas le vamos a importar lo que hemos creado. Nada, esto nada. Ahora vamos a aquí, aquí tienen Asset, aquí Prefab. Y este es el que cogeríamos. Bien, yo ya tengo ahí el mando. Esto lo vamos a hacer más chiquilino. Le doy al play y no se mueve nuestro muñeco. Ahora vamos a crear a nuestro muñeco un script. Vamos a crear las variables. Son muy, muy sencillas. De todas formas, este script también lo voy a dejar en la descripción. Por si queréis descargarlo. Bueno, copiarlo, descargarlo no. Aquí pondríamos la velocidad. El Reboot. Rewr, rev. Me he confundido. Vale. Gracias. 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 Ahora lo guardaríamos. Vamos a darle este script que hemos creado. Bien, vamos a crearle un Reboot. Bueno, primero vamos a hacer un Reboot primero. En gravedad cero. Y un Burrgrider. Nuestro personaje se sigue sin mover, pero porque no hemos hecho nada. Aquí en velocidad vamos a poner cuatro. Y aquí justamente, aquí, mira, el hoistick este que hemos creado, que hemos importado. Y ahora sí se nos moverá. El movimiento es muy sencillo. El movimiento es muy sencillo. Y que es muy sencillo. Y así se nos va a poner cuatro. Filme en Dios y no competition. Gracias.